y don es un lambe bicho que es un hipócrita que viene y manda un saludo como si cabrón que tú está mandando saludos o bolón si cuando la última foto que posteé tú sabes que posteé contigo ese día que cuando llegamos para donde ti como en 40 carros tiraste un comentario bien raro y nos bajamos bien endemoniados cabrón y el mamón que sabe cabrón el mundo es pequeño y el mamón que salió en la canción de arca roncando tú sabes que antes que no cabrón tan pronto nos bajamos los carros endemoniados antes que fuéramos para encima de ti ese cabrón fama a mamarnos el bicho a pedirnos perdón asustado por su vida cabrón tú sabes para que no te cogiéramos allí cabrón y te metiéramos hasta con los mismos carros tuyos allí cabrón sabes lo que te digo cabrón que imposiblemente te íbamos a coger el casco con una puerta del porche ese tuyo tú sabes que cuando nosotros nos encabronamos brother le entiende lo que te digo tú sabes cuando nos encabronamos no podemos decir no puedo ni hablar una oración bien y baby rasta tú tiras un comentario bien raro y que yo no quería que yo no quería que esto pasara porque yo no quería que esto pasara porque hay que tener un fan base muy grande que aunque tú estás queriendo insinuar cabrón sabes lo que te digo y oye como te estoy hablando que no te estoy ni faltando para que para que tengas para que te pongas claro entiende lo que te digo para que te pongas claro este rasta que tú estás hablando que si alca tiene un fan base bien grande cabrón el fan base de bandidaje de música bandidaje más grande en el género lo tengo yo con llengo que tú me estás hablando a mí real g for life real hasta la muerte de que tú me estás hablando brother en verdad en verdad si va a opinar lo que era brother 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 tú sabes que tú sabes que tú sabes que el que va a romper nunca habla y la mejor palabra es la que no se dice ha tan presentado ha tan presentado usted se pasa llamando para featuring cabrón como si cabrón usted llama a un cabrón i te pasa llamando pidiendo featuring haciéndote lo humilde cabrón con una man una traga era he dicho cabrón para cuando uno lo grabes a mí hablando mierda cabrón en todo el lado no sé ni con qué cara a tiempo sale se le llegó la de pidente con el día de pome постоянно mencionó el comentario en todo su tiraje la de ejemplo mamándome no a ver a ver no como poni yol de el que te digo tú eres un zoron vuelve y te digo tu sabes que tú eres un zoron No queremos que se sienta en silencio Es muy bien No queremos que se sienta en silencio